Un hombre disfrazado de Santa Claus, salió a las calles en Estados Unidos, pero en realidad era un asesino serial. Y en este video están todas las pruebas de eso. En el 2008, un hombre de 45 años, salió a las calles disfrazado de Santa Claus, pero completamente armado. Y amenazando a cualquier persona que se le cruzaba enfrente. A las pocas horas llegó a la casa de su ex esposa, sí, a interrumpir la cena navideña. Así alzando fuego contra todos los presentes en la cena. Entre las personas con las que atentó estaban sus ex suegros, sus hijos y tres invitados más. No contento con ya la tragedia que había cometido, decidió incendiar la casa. Así acabando con la vida de muchas personas más. El hombre no logró ser detenido, ya que después de que cometió esa tragedia, el hombre acabó con su vida también. ¿Qué harías tú si saliendo de tu casa de Navidad ves a Santa Claus sumamente armado? Si quieres más videos así, dale al más.